Los dos Estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos demos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Salud Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Idos de la mente Idos de la mente Idos de la mente Idos de la mente Gracias.